Como es tradicional se acercan las fiestas del San Juan y del San Pedro en el Caquetá y la Administración Municipal ya inició todos los trámites contractuales y logísticos para que la realización del Festival Folclórico en su versión número 24 sea todo un éxito. Ya venimos trabajando desde este año, a comienzo de año, lo que es la organización del 24º Festival Folclórico de la Amazonía. Ya tenemos la fecha en la que se va a realizar, que es del 21 al 24 de junio, jueves, viernes, sábado y domingo, lo que conocemos normalmente como San Juan y ya también tenemos las fechas para realizar tentativamente lo que son las rondas en las diferentes comunas del 29 de mayo al 2 de junio. Según el Secretario de Cultura, Deporte y Recreación, Julián Alberto Rojas, para el mes de mayo se iniciaría con la programación de las rondas San Pedrinas para la escogencia de las candidatas por comunas y para el mes de junio se empiezan a determinar las acciones a seguir para que los cuatro días de celebración cultural sea el disfrute de propios y visitantes. Bueno, ya hemos estado adelantando varias reuniones con los empresarios, con los gerentes de los bancos, también tuvimos reunión con el Consejo Municipal de Cultura quien nos está apoyando en varias decisiones que tenemos con respecto a los espacios que se van a utilizar, también reunión con los parejos que son los encargados de preparar las candidatas que en últimas son las que nos hacen ver que sea un festival ameno, un festival participativo, introductivo y también muy competitivo en sana ley y pues básicamente empezar a proyectar ya con los diferentes presidentes de los barrios y de las juntas de acción comunal para el tema de las comunas. Tenemos la comuna norte, la comuna sur, comuna oriental, comuna occidental, corregimientos, instituciones educativas y algunos sectores que ya se han querido vincular en el caso del SENA, en el caso del CONFACA, el sector industrial, el sector comercial, el sector ganadero, vamos a buscar un espacio para que ellos también puedan tener la oportunidad de vincularse con una candidata pero haciendo una ronda entre sí para poder cumplir con los cupos que se está dando para poder participar. Este año vamos a minimizar un poco más el tema de las candidatas para poderle darle participación y tener un nivel competitivo acorde a este gran evento. De la misma forma el funcionario se refirió a la parte contractual de las fiestas que tendrían por licitación una inversión de 550 millones de pesos pero desde la secretaría se gestiona más apoyo con las instituciones privadas. Bueno la inversión aproximadamente está pues en el SECOP, ya está en página este proceso y básicamente nos remontamos deduciendo costos de lo que se hizo el año inmediatamente anterior a este año teniendo en cuenta pues que el año pasado se adquirieron algunos recursos como en el caso de las imágenes en 3D de las carrozas también la tarima grande que se adquirió para la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación no solamente para el evento del festival sino para todos los eventos culturales que tenemos también la compra de los trajes artísticos que tenemos que es el traje típico para la ejecución del baile del San Juanero que son trajes que normalmente se alquilaban, ya la Secretaría cuenta con estos trajes y pues son costos que se han ido bajando poco a poco en cuanto a la inversión que hace el municipio también pues tenemos varios patrocinadores que nos van a llevar con la consecución de elementos que hacen parte y pues la idea es que no sea un festival ni muy costoso pero tampoco muy austro que esté más o menos rayando más o menos la posibilidad de lo que se realizó en el 2015-2016 y poderle llevar la misma sensación, el mismo grado de organización y ejecución a todos los florencianos se tiene proyectado realizarlo en la Plaza San Francisco como se realizó el año inmediatamente anterior pues brindando el espacio que todas las personas puedan ir y puedan asistir a este evento para tampoco crear un caos en la parte vehicular como es en la zona rosa como se venía haciendo Finalmente Noticias TV5 supo que en la actualidad se realizan los contactos respectivos para tener claro que artistas estarían animando los eventos enmarcados en el festival para el 2018